Hoy amanecí Pensar positivo, estar siempre activo Es la medicina para sentirme espectacular Por la fe yo vivo, por la fe camino Y seguro estoy que a mi meta voy a llegar Yo si puedo, yo si puedo Si tengo adiós de capital Yo si puedo, yo si puedo, yo si puedo Si, mis sueños voy a lograr Yo si puedo, yo si puedo Si tengo adiós de capital Yo si puedo, yo si puedo, yo si puedo Si, mis sueños voy a lograr Hoy amanecí Con poder al cien por ciento Con valor al cien por ciento Con deseos de triunfar Hoy amanecí Con poder al cien por ciento Con valor al cien por ciento Con deseos de triunfar Nada me podrá hacer frente En mi caminar Porque aquí lo que hay es un vencedor que sabe luchar Pensar positivo, estar siempre activo Es la medicina para sentirme espectacular Por la fe yo vivo, por la fe camino Y seguro estoy que a mi meta voy a llegar Yo si puedo, yo si puedo Si tengo adiós de capital Yo si puedo, yo si puedo, yo si puedo Si, mis sueños voy a lograr Yo si puedo, yo si puedo Si, tengo adiós de capital Yo si puedo, yo si puedo, yo si puedo Si, mis sueños voy a lograr Yo si puedo, yo si puedo Si, tengo a Dios de capitán Yo si puedo, yo si puedo, yo si puedo